Cambiamos de asunto. El corte de la línea ferroviaria entre Zaragoza y Valencia está suponiendo la pérdida del 40% de los usuarios de esta ruta que Renfe ofrece ahora con autobuses. Las razones, el elevado precio del viaje y el tiempo que se prolonga el trayecto. Álvaro Sánchez. Lo podemos comprobar comprando un billete desde Zaragoza a Valencia para viajar esta misma tarde. Desde la línea regular de autobuses nos costaría 21,71 euros y el viaje duraría 4 horas. En Renfe el billete nos costará 35,30 euros para un viaje que se realiza también en autobús de 4 horas 57 minutos, más de 13 euros y casi una hora más de viaje que con el bus regular. Desde Renfe reconocen que esta medida ha supuesto la pérdida en esta línea de un 30 y un 40% de viajeros, aunque desde la plataforma en defensa del ferrocarril denuncian que esta pérdida llega hasta el 80%. Desde el pasado 9 de julio este mensaje alerta a los usuarios del ferrocarril, una medida que ha motivado quejas y resignación. Siempre hay una alternativa que es tentadora. Nos podían haber equiparado por lo menos un poquito a los precios de bus. Según ha reconocido Renfe, la puesta en marcha del servicio alternativo en bus ha supuesto una pérdida de entre el 30 y el 40% de viajeros. Detrás está el mayor precio del trayecto comparado con la línea regular de autobús y también su mayor duración. Pero desde la plataforma en defensa del ferrocarril denuncian que la reducción de usuarios es incluso el doble. Los viajeros han descendido bastante, sobre todo porque lo estamos viendo aquí en la estación. Cuando llegan los autobuses vienen muy pocos viajeros con respecto a los que iban en los trenes. Puede ser en algunos trenes hasta un 80%. Según la plataforma, los cinco meses que estará cerrada la línea, en los que se eliminarán varias limitaciones de velocidad y se ampliará un paso inferior en la ciudad de Teruel, se podrían haber evitado si se hubiese realizado un mantenimiento adecuado. También que estarían justificados si las obras contemplasen construir la doble vía.